El país estero ha tenido confianza en muchos de nosotros durante muchos años y no se ha logrado esa escalera que yo te decía, que al final siempre se topa con ese último escalón que es la Fuerza Armada. Y estamos justo en ese momento hoy. Y creo que María Corina supo leer el país, interpreta el país, cuando comprometió y prometió al país una bandera muy simple, que es hasta el final. Es decir, hasta que Maduro se vaya. Venezuela ha sido y sigue siendo escenario de intensos debates políticos donde cuestionan el funcionamiento de su sistema democrático, especialmente después de las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio. Julio Borges, uno de los fundadores y líderes del Partido Primero Justicia y quien fue presidente de la Asamblea Nacional en 2017, nos acompaña para analizar este tema en profundidad. Julio, bienvenido. Muchas gracias, Nancy. Y gracias a todos los que nos escuchan también. Bueno, bien sabemos que la situación política en Venezuela es bastante compleja, particularmente el 28 de julio fue un hecho histórico para el país, pero todavía sigue habiendo incertidumbre en torno a lo que va a pasar, las reacciones de la comunidad internacional y este nuevo liderazgo político de oposición que ha tenido un impacto bastante significativo para el país. ¿Cuál es su percepción respecto al panorama que vive Venezuela actualmente? Bueno, yo creo con toda convicción, Génesis, que estamos como en el final de un capítulo, un capítulo que ha sido demasiado largo, que ha debido haber terminado hace varios años atrás y que por diferentes razones no lo hizo, pero estamos ahora en presencia de una enorme oportunidad para cerrar ese capítulo y abrir una nueva era en Venezuela. Incluso podemos decir, haciendo el paralelismo histórico, que tenemos que cerrar este capítulo del madurismo para entrar de una vez por todas al siglo XXI. Venezuela no ha llegado al siglo XXI, sino que está lamentablemente en una situación de atraso muy grande. Ahora, falta cerrar ese círculo. Lo que sucedió el 28 de julio, como tú dices, fue una manifestación histórica enorme, sin precedentes en los últimos años en Venezuela. Y por eso creo que estamos en un momento en el cual se hace necesario conjugar, unir la presión interna que se está construyendo y que se ha venido desarrollando después del 28 de julio, junto con la presión internacional que ha ido creciendo a favor del cambio político en Venezuela y de esa manera hacer fuerza sobre quienes ahorita manejan ese bloque de poder en Venezuela y fracturarlo. Honestamente, no hay otra solución en este momento que buscar dividir, fracturar el bloque de poder que maneja la dictadura de Venezuela en este momento. Este liderazgo de María Corina Machado estaba realmente preparado para el escenario fraudulento que ya estaba manejando el gobierno de Nicolás Maduro y si realmente puede haber un plan B que funcione para que finalmente se acaben 25 años del chavismo madurismo en Venezuela. Bueno, yo creo que no hay una fórmula matemática para enfrentar una dictadura y la historia lo demuestra. Sin embargo, hay como algunos ingredientes que siempre están presentes, no importa el país y no importa el momento histórico. Y esos momentos siempre han estado con estos elementos presentes. El más importante es el de la unidad y por eso el pueblo venezolano siempre ha tenido como una especie de foco muy claro en la necesidad de unir porque en la medida en que te unes eres más fuerte. Y en el caso de estas elecciones del 28 de julio, fraudulentas como resultaron ser, se logró además de la unidad el voto. Esa era nuestra gran bandera, unidad y voto. Y eso suponía no caer en las trampas de Maduro y no salirse de la carrera, sino más bien saltar los obstáculos. Te ponían un obstáculo y lo saltaba. Te ponían otro obstáculo y lo volvías a saltar. Y Maduro pensó que la unidad democrática se iba a salir de la carrera y que María Corina se iba a salir de la carrera y que Edmundo se iba a salir de la carrera también. Pero en la medida en que se decidió no perder el foco en unidad y voto, se terminó venciendo de manera clara, matemática, incontrovertible a Maduro. Ahora, ¿cómo se prepara uno para luchar contra la maldad de alguien que desconoce al pueblo, los derechos humanos, la constitución, las leyes? En ese punto es donde estamos ahora. Y creo que queda muy claro que lo que queda en este momento es seguir torcionando, como decía antes, para fracturar, para que ellos mismos se traicionen, para que las contradicciones internas que ya las vemos aflorar entre chavismo y madurismo, tanto a nivel civil como militar, sigan aflorando. Entonces, creo que en ese sentido veamos también que Maduro está en una posición muy débil. Maduro está totalmente arrinconado. Aunque él quiera parecer fuerte por la represión, fuerte por la violencia, él está en una situación muy débil. Y nosotros tenemos que perseverar en ese camino para, como te decía al inicio, cerrar ese círculo y saber que no hay fórmulas matemáticas, pero sí un foco muy claro, unidad y presión junto a la defensa del voto del 28 de julio. ¿Cuáles son los elementos que debilitan el mandato de Nicolás Maduro? Y siendo así, ¿por qué todavía sigue en el poder? Y ya después del 28 de julio, viendo la masiva participación de los venezolanos, todavía se sigue enfrentando, digamos, a este sistema político. ¿Qué hace falta realmente para que Nicolás Maduro pueda salir del poder? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Genesis, porque hemos estado en otros momentos en esta lucha como si subiéramos una escalera, un escalón, otro escalón, otro escalón. Y justo cuando llegamos al último escalón, que significa la salida de Maduro, a veces nos hemos quedado atrapados allí. ¿Cuál es el último escalón que siempre ha sido el más difícil de subir? Es el de la Fuerza Armada Venezolana. Es decir, se logra apoyo internacional, se logra apoyo popular, se logra presión interna, se logra presión externa. Y cuando ya Maduro debería salir, y esto lo digo desde el año 2017 en adelante, la Fuerza Armada es como la piedra de tranca de ese proceso final que ha pasado muchas veces. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y hay que entenderlo muy bien. No se trata, y esto es lo que quiero repetir, no se trata que las Fuerzas Armadas apoyen a Maduro. Por una razón muy sencilla. Si tú ves la mayoría de los presos políticos, hoy Génesis son militares jóvenes presos. Si tú ves los votos de Maduro en las zonas donde viven militares en Venezuela, ganó Edmundo González y Mara Corrina. Entonces, lo que se está produciendo a nivel militar no es que Maduro tenga el apoyo de la Fuerza Armada o de los liderazgos jóvenes de la Fuerza Armada, sino que ahí se da una alianza entre la cúpula muy corrupta de la Fuerza Armada, por ejemplo, Padrino López, y a los líderes que le permiten a ellos controlar y perseguir a la propia Fuerza Armada. Me refiero al caso, por ejemplo, de la presencia de rusos o de cubanos o de iraníes en Venezuela. Te pongo otro ejemplo. Hoy por hoy, quienes vigilan, quienes cuidan, quienes le prestan seguridad a Maduro, no son venezolanos. Son fundamentalmente cubanos con asesoría rusa e iraní. Entonces, nosotros estamos luchando en este último escalón para lograr que se termine de fracturar ese bloque de poder y que salgan de Venezuela fuerzas que hoy operan en Venezuela como si fuera un país ocupado. Entonces, a tu pregunta, que es muy buena, bueno, después de tantas cosas, ¿por qué Maduro no sale? Es porque ese último escalón, el de la Fuerza Armada, que no significa que la Fuerza Armada apoye a Maduro, sino la cúpula podrida de la Fuerza Armada, junto con otros países, han hecho más difícil, pero no imposible, este último paso que nos toca dar. Hablando precisamente de esa injerencia que ha podido tener Cuba y Rusia en Venezuela y el contexto internacional, vemos ya después del 28 como muchos países no han reconocido la supuesta victoria de Nicolás Maduro, pero sí reconocen a Edmundo como presidente electo. ¿Cuál es su percepción respecto a la posición que ha mantenido Estados Unidos, si le parece que es correcta o si se acostumbró de alguna u otra forma a la dinámica que ha venido manejando con Venezuela y con el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, eso que preguntas también es muy interesante por lo siguiente. Fíjate tú, en la madrugada del domingo 28 de julio a el lunes 29 de julio apenas habían pasado menos de 10 horas cuando Elvis Amoroso, que es el rector que hace el fraude junto con Nicolás Maduro, el CNE, en menos de 10 horas, ya Rusia y China habían coordinadamente hecho público unos comunicados reconociendo a Maduro, reconociendo los resultados y además de todo emplazando a la unidad democrática a que tenía que reconocer los resultados de Amoroso y Maduro. Eso te refleja muy claramente la injerencia que tienen estos países en Venezuela y cómo Maduro al final, hoy por hoy, quizás su único apoyo es Rusia, es Cuba, es Irán, es China y todos esos países que están hoy en el cuadrante de las dictaduras a nivel mundial y Maduro quiere ser parte de ese equipo y por eso yo he dicho en los últimos días que Maduro ha metido el acelerador para tratar de llevarnos no a Cuba, sino a Corea del Norte para reprimir, para violentar y para acelerar este proceso. Entonces, en ese sentido, creo que respondiendo a tu pregunta, proporcionalmente la expresión, la fuerza y el apoyo a los Estados Unidos ha sido importante, pero creo que esperamos más, esperamos mucho más. En un primer momento se veía a Lula, a AMLO de México y a Petro como conformando un equipo para crear presión, pero eso como que ha perdido de alguna manera fuerza en las últimas horas. Esperamos que Brasil siga convocando y siga fortaleciendo eso. Hubo una declaración en República Dominicana en la juramentación del presidente de Dominicana de 22 países más, la Unión Europea muy fuerte, pero creo con toda convicción que Estados Unidos debe decir más, debe hacer más y debe convocar más para presionar con fuerza a Maduro en este momento. Usted forma parte de una oposición tradicional de la que muchos de los venezolanos perdieron la fe y fue recuperada en estos últimos años de liderazgo con María Corina Machado y Edmundo González. ¿Cuál es su mensaje ante este proceso de transición en la oposición? Bueno, yo creo que han sido 25 años de lucha de todo el país y por supuesto quienes hemos estado al frente en esta lucha durante muchos años tenemos la responsabilidad final de que la gente quiera saber blanco o negro ¿salió Maduro o no salió Maduro? En ese sentido, hablando en términos olímpicos, aquí hay medalla de oro nada más y no hay medalla de plata o de bronce. Aquí la gente lo que quiere es premiar el hecho de que Maduro salga del poder. Tú puedes hacer todo el esfuerzo del mundo, puedes dedicarle tu guilletera, puedes tener todos los sacrificios pero al final te van a medir por el resultado, ¿salió Maduro o no salió Maduro el poder? Y en ese sentido el país entero ha tenido confianza en muchos de nosotros durante muchos años y no se ha logrado esa escalera que yo te decía que al final siempre se topa con ese último escalón que es la Fuerza Armada y estamos justo en ese momento hoy y creo que María Corina supo leer el país, interpreta el país cuando comprometió y prometió al país una bandera muy simple que es hasta el final, es decir, hasta que Maduro se vaya y todos le estamos apoyando en que eso sea la realidad porque el éxito de María Corina y del mundo va a ser el éxito de toda Venezuela y de toda nuestra generación. Entonces, lo más que te puedo decir es que tenemos la fuerza, la convicción, la fe, la esperanza, las energías puestas en que esta oportunidad no va a ser como pasó en el pasado, situaciones en las cuales estuvimos muy cerca, pero al final el país se desilusionó cuando no pudo concretarse la salida de Maduro. Este momento hasta el final no es otra cosa que Maduro debe salir y reconocer que perdió. Eso es otro elemento muy importante. Nunca había habido un contexto tan claro y un Maduro derrotado 70% del país contra 30% del país. Lo más parecido a eso fue en la Asamblea del 2015 que ganamos también con un apoyo maravilloso. De manera que hoy se concreta eso, salir de Maduro como ya lo hicimos a través del voto y que él reconozca su derrota y que podamos darle vida, contenido a esa promesa hasta el final. De esa Asamblea Nacional del 2015 que fue una de las pocas oportunidades importantes que tuvo la oposición en Venezuela, ¿todavía hay algo que se pueda rescatar, algo palpable que se pueda ver en la lucha actual bajo el liderazgo de María Corina Machado? Bueno, es que te digo, Génesis, que en estos años todos hemos hecho de todos. En la Asamblea cuando yo era presidente en el 2017 recuerda que estuvimos seis meses en la calle protestando todos los días en todo el país. Ese mismo año logramos darle una enorme legitimidad internacional en la Asamblea donde muchísimos países reconocieron a la Asamblea frente a un Maduro que no reconocía la Asamblea. Luego, el hecho de no haber negociado con Maduro en República Dominicana llevó a que las elecciones del 2018 se viera totalmente deslegitimado mundialmente como lo está hoy. Es decir, se ha hecho mucho y muchas veces, pero lo que tenemos es que aprender de esas distintas cosas que hoy también las estamos enfrentando y las estamos haciendo con mucho más fuerza para que esta vez sí corone esa salida de Maduro en el poder. Y hoy por hoy, te repito, con un elemento muchísimo más fuerte que no lo teníamos tan fuerte salvo la elección del 2015 de la Asamblea Nacional que es el hecho incontrovertible que Maduro perdió por palicia las elecciones. Es decir, Maduro tiene que irse del poder porque perdió. Eso no lo discute nadie en el mundo. De manera que ahí hay una fuerza adicional a cosas que hicimos en el pasado, a cosas que logramos en el pasado que nos pueden dar mucho más palanca, mucho más músculo para lograr ese compromiso de llegar hasta el final que no es otra cosa que la salida de Maduro en el poder. No por un antojo, sino porque perdió, perdió por paliza y eso tiene que hacerse valer. ¿Qué opina usted de todo el camino que se ha tenido que recorrer y vivir para cumplir ese hasta el final? Bueno, te lo dije al inicio porque sé que eso es una preocupación mayor, lo que tú dices y es una realidad. Han sido muchos años y Maduro debería estar fuera del poder hace muchos años. Entonces, por eso es que el país se siente en todos nosotros, toda nuestra familia, todos nuestros amigos, se siente muchas veces frustrado. Pero Venezuela es tan noble génesis que, fíjate que hasta hace poco, pocos meses, digamos, se pensaba que el país estaba como paralizado y, sin embargo, la manera como votó en las primarias del 22 de octubre del año pasado asombró a todo el mundo. Incluso Maduro dejó de hacer las primarias porque pensaba que iba a ser un fracaso y se puso de pie el país entero y más de 3 millones de personas votaron. Lo mismo sucedió en la campaña, lo que vimos en la campaña que fue maravilloso y ni se diga el propio 28 de julio. Entonces, yo creo que el dilema que todos tenemos en nuestra mente por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por quienes estamos separados de nuestra familia, yo lo resumo en esa frase que se ha utilizado mucho que es preferible de pie que vivir arrodillado. A lo que me refiero es que hay una fuerza interna que todos los días te dice tienes que luchar porque te lo pide tu dignidad, te lo pide tu historia, te lo pide tu compromiso con tu familia, te lo pide tu país y es algo de lo cual nadie se escapa sino algunos pocos por las razones que sean son los que terminan siendo indiferentes. Pero cuando tú ves como los venezolanos se ponen de pie te das cuenta que todo el mundo tiene como el mismo gusanito, el mismo resorte que todos los días no importa los problemas que tengas sabes que quieres volver a tener tu país y quieres regresar a Venezuela. Yo por ejemplo te digo en mi caso personal mi gran sueño es que mis hijos sean venezolanos, vivan en Venezuela, ayudan a reconstruir el país y así como yo millones y millones de personas. Entonces entiendo la frustración que expresas porque la expresa mucha gente también en Génesis pero al mismo tiempo creo que es una lucha que vale la pena y te lo pondría en otros términos como dicen tanto nadar para morirse ahogado a la orilla creo que hemos llegado muy lejos hemos hecho cosas verdaderamente impresionantes que tenemos que sentirnos orgullosos y a veces cuando pareciera más desesperado todo es que estamos más cerca del final. Hablemos de el concepto y todo lo que conlleva hablar de democracia en un país como Venezuela tengo particularmente este libro que creo que es una guía importante para entendernos cómo funciona y qué es la democracia que sigue después para Venezuela a nivel democrático para las instituciones para cuidar el voto de los venezolanos porque ya nos dimos cuenta que en el gobierno de Nicolás Maduro pues pese a que el pueblo habló para el chavismo la voz del pueblo no existió entonces cómo se cuida la democracia en un país como Venezuela nosotros estudiamos muchísimos países en ese libro que mostraste Génesis pero el caso venezolano yo diría que tiene elementos mucho más complejos porque está rodeado también de la penetración de países como hablamos antes como Rusia China Irán metidos en Venezuela cosa que no pasó en casi ningún otro país está también el hecho de que hay unas raíces muy profundas del crimen organizado en Venezuela todo lo relacionado a tráfico de drogas tráfico de personas tráfico de gasolina tráfico de oro el tema de la corrupción el lavado de dinero es decir hay una cantidad de temas que lo hacen mucho más difícil y creo que en el momento en que nosotros terminemos de culminar esa transición que se inició el 28 de julio hay que hacer cosas muy claras el tema del control del territorio cómo lograr verdaderamente que Venezuela no sea una especie de terreno gigante donde hay grupos que hacen lo que le da la gana venezolanos y extranjeros sin que hay un control territorial el hecho de dignificar a nuestra fuerza armada para que no sea ni partidizada ni ideologizada sino que sea una institución al servicio de la constitución todo lo que tiene que ver con la apertura de la economía para que tengamos de nuevo inversión generación de trabajo todo lo que significa poner a marchar la industria petrolera que sigue siendo el gran motor de la economía venezolana y luego a nivel humano un tema muy difícil que es cómo reunificar un país donde hay tantas heridas cómo lograr que haya justicia pero que haya reconciliación pero que no haya impunidad eso en pocas palabras génesis se llama la cuadratura del círculo cómo hacer que un círculo sea cuadrado entonces es mezclar justicia con reconciliación y con no impunidad ahí lo estudiamos en ese libro estudiamos el caso de Colombia con el tema de la guerrilla estudiamos el caso de Chile estudiamos el caso de Centroamérica son procesos muy difíciles muy complejos muy dolorosos pero yo creo que nosotros tenemos la fuerza y los valores como país para atravesar y dar lo mejor de nosotros como lo hemos dado en esta lucha el gobierno de Nicolás Maduro se ha encargado durante todo este tiempo de echarle la culpa a factores externos de lo que ellos han causado en el país ¿sigue siendo realmente Venezuela un país soberano ante todo el contexto que vive actualmente? esa es la gran pregunta de fondo Génesis esa es la gran pregunta el gran problema de Venezuela hoy es que no es un país soberano es decir Venezuela no es que vive una distancia y como ha vivido la dictadura de Pérez Jiménez o cualquier país latinoamericano que ha vivido dictadura en Chile o Argentina el problema de fondo Génesis es lo que tú apuntas Venezuela es un país hoy no soberano es un país intervenido es un país mediatizado las grandes decisiones de Venezuela no se toman en Caracas se toman en Caracas y La Habana se toman en Caracas La Habana Moscú o se toman en China o se toman en Irán es decir Maduro al final también es la expresión de un grupo de países que quieren convertir a Venezuela en la Corea del Norte en el corazón de América recuerda además que Venezuela tiene la cuarta parte de las reservas petroleras del mundo las octavas reservas de gas del mundo y es un país que tiene una ubicación privilegiada entonces esa pregunta que tú haces es la pregunta clave Venezuela hoy no es un país soberano es un país colonizado por una cantidad de intereses de otros países o de grupos privados dentro de Venezuela Julio no siendo más creo que esto sería todo de mi parte no sé si hay algún punto final que usted quiera resaltar para esta conversación bueno yo sí quisiera resaltar que a pesar de que es un momento muy confuso tengamos la convicción de ver todo lo que hemos logrado que no es poca cosa veamos también lo mal lo solo lo deslegitimado lo falta de apoyo que está la dictadura en este momento y tengamos la convicción de que lo que nos toca es hacer ese proceso final para lograr el cambio en Venezuela y agradecerte también por la entrevista que ha estado muy pero muy buena y espero que sea de utilidad para todos